¡Aplausos! ¡Aplausos! Espérame, tranquila Siento que mi alma te puede ver Acércate a mi vida Deja que lo haga yo también Enséñame lo que haces Que no te puedo dejar de ver Tus ojos dicen todo Tus labios solo dicen ver Repaso las cosas que me dices Es que no lo hago tan bien Para ver si hay algo que me diga Que contigo estaré Tanto soñar contigo ha hecho más lenta mi espera Despierto y siento frío Quiero tu piel acariciar El día que no te veo Apenas puedo respirar Y mi único deseo Es que no me vuelva a pasar Es que no me vuelva a pasar Repaso las cosas que me dices Las que no lo hago tan bien Para ver si hay algo que me diga Que contigo estaré Juan Carlos Lozano Quiero que me diga Que no te veo Repaso las cosas que me dices Las que no hago tan bien Para ver si hay algo que me diga Que contigo repaso las cosas que me dices Las que no hago tan bien Para ver si hay algo que me diga Que contigo estaré Contigo estaré Él es Paco Huidobro ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!